En medio del caos de la Asamblea, por un lado, Pachacútica analiza la remoción del jefe de bancada tras su reunión con Rafael Correa, mientras la izquierda democrática, dos legisladores que fueron expulsados, no reconocen a sus dirigentes. Como si la situación institucional y política de la Asamblea Nacional no fuera lo suficientemente compleja, dos bancadas legislativas parecen haber perdido el rumbo. Pachacútica informará este martes qué decisión tomarán con respecto al jefe de su bancada, Rafael Lucero, quien viajó a México para una reunión con el expresidente Rafael Correa. Yo soy un hombre extremadamente democrático. Yo hablo con los que tengan que hablar. Lo hice a título personal, no he puesto en conocimiento a la bancada. Sin embargo, ya el Consejo Político Extraordinario de Pachacútica habría resuelto designar un nuevo jefe de bloque en el legislativo. Lo asumo. Yo voy a ser muy respetuoso de esa decisión. Y no es la única crisis dentro de la organización política. La presidenta de la Asamblea también está al borde del precipicio. Y en marzo de este año expulsaron de la bancada a seis legisladores autodenominados rebeldes. Y reconoció que entre los pedidos del expresidente de la República está la conformación de una comisión de la verdad y que se considere para la presidencia de la Asamblea a uno de los rebeldes expulsados. Un van a Guadalupe Iori. Nosotros como Pachacútic no vamos a poner candidato alguno. Desde la izquierda democrática, el asambleísta Alejandro Jaramillo confirma lo que ocurre en Pachacútic. Pero además también detalló el sisma al interior del Partido Naranja, organización a la que dice todavía pertenecer, después de que junto con Joana Moreira fueran expulsados, lo cual no reconocen, al igual que a las autoridades. Voy a permanecer en mi partido político. Existen ciertos personajes que le están haciendo daño y lo voy a hacer de manera puntual, que es Javier Herbas y el presidente actual de nuestra organización política, Guillermo Herrera. Y explicó Jaramillo que se han reunido 19 presidentes provinciales y otros miembros del consejo directivo. Y le hemos retirado el respaldo al señor Herrera por su inaccionar. Por su parte, Joana Moreira también analiza la necesidad de integrar un bloque progresista capaz de congregar y articular propuestas. Que se puedan sumar todas aquellas personas que tengan esa ideología y que tengan esa línea. Esta es la situación actual de dos de las principales fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.